Cuba Información Anthony Lake, director ejecutivo de la UNICEF, dijo en La Habana hace unos días que no solo adora a Cuba, sino que aprende de sus experiencias y citó el programa cubano para la estimulación y el desarrollo infantil temprano, Educa a tu hijo. Estoy feliz en Cuba y creo que quien no logra estar así cuando vea niños tan felices es porque hay algo mal en él. ¿Será que en Cuba engañaron al señor Anthony Lake? ¿Cómo ese hombre tan culto puede hablar así de ese país que, según los grandes medios, es una sociedad tétrica, sin libertad, con hambre y miseria? Lake también elogió la labor solidaria de Cuba y la extraordinaria calidad y filosofía humanista de la formación de la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde el gobierno cubano ha becado ya a más de 24.000 médicos de naciones pobres. ¿Pusieron quizá un decorado al director ejecutivo de la UNICEF? ¿Quizá unas personas tapaban los ojos al señor Lake mientras otras seducían su mente? Pues parece que no, porque lo que hizo Anthony Lake fue refrendar lo que antes ya había oído en otros lugares. En diferentes naciones, afirmó la prensa, he tenido información sobre la solidaridad de Cuba con África y América, mediante su programa integral de salud o las acciones contra el ébola. Y es que la obra solidaria de Cuba en todo el mundo, constante y callada durante años, es hoy el mejor antídoto contra la propaganda, una obra que ha generado millones de almas agradecidas, embajadoras espontáneas dispuestas a mostrar y defender la Cuba real. Un país que no es perfecto, con problemas sin duda, pero bien distinto a la caricatura creada por los grandes centros de poder. Y lo que parece más les molesta, con niñas y niños felices. ¡Gracias!